El espíritu de la colonia de vacaciones, además de ofrecerle a los chicos la posibilidad de aprender una disciplina, como en este caso puede ser la natación, pero también se suman otros aspectos y otros contenidos educativos, en este caso todo lo que tiene que ver con lo ambiental, que en nuestra ciudad también es absolutamente importante y fundamental. Por eso le traemos a la colonia una compostera y algunos otros elementos como para poder, ya desde esta temprana edad, poder inculcar esos conocimientos o ese hábito de separar los residuos, de reconocer orgánico y inorgánico, sanitario, y que, bueno, obviamente que después eso hace a que tengamos también una buena separación de los residuos y podamos trabajar mejor también en nuestra planta de tratamiento. Bueno, así que un poco la colonia de vacaciones tiene, además de contenidos recreativos, también educativos y de formación. ¿Qué les van a estar mostrando de los chicos? Y es muy interesante porque también hay un trabajo incluso con las meriendas o desayunos saludables, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros en la parte de educación ambiental fabricamos estas composteras en la planta de tratamiento, en nuestro parque ambiental, con productos, digamos, de descarte, que son los pallets, ¿viste? Así que lo hicieron los chicos ahí en la planta. Y, bueno, la idea hoy es traerle a los chicos este sistema de compostaje que también puede ser un sistema de compostaje domiciliario, ¿sí? Entonces, bueno, aprender a separar bien los residuos, reconocer lo que es orgánico, inorgánico y sanitario, que esto se incorpore, digamos, en los clubes, porque vemos que por ahí hay algunas falencias, digamos, de separación en origen en las instituciones. Entonces, seguir reforzando eso. Y, bueno, nosotros durante todo el año estuvimos trabajando en las escuelas, sobre todo. Entonces, bueno, traerlos a la colonia, esa es la propuesta. El tema de compostaje, al ser, digamos, estos residuos, como se los en la yerba, la fruta y todo, se van a descomponer de forma rápida. Entonces, al terminar la colonia, ellos ya van a poder ver un resultado y, o, básicamente, que se vaya modificando, digamos, el estado de, digamos, de la materia orgánica. Entonces, entender que la basura, que muchas veces consideramos, es un recurso, que ese recurso orgánico se va a terminar transformando en un compost, que es un abono natural, producto de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, ver que los chicos, o sea, incorporen estos conceptos y, bueno, obviamente que los trasladen a sus hogares para seguir participando en la separación de residuos en origen, digamos. Hicimos unos cartelitos que ustedes van a poder ver que, o sea, donde está lo que es el residuo orgánico, inorgánico y el sanitario, se le van a entregar a los chicos unas tarjetas, ¿sí? Donde está plasmado el residuo y para que ellos entiendan, digamos, cómo separarlo. Digamos, esa es la idea, digamos, del trabajo de hoy. Bien didáctico. Exactamente. El año pasado trabajamos con huerta, ¿sí? Que los chicos también trajeron su recipiente y les trajimos semillas y trabajamos también un poquito lo que es la separación de residuos, más lo que es la huerta, digamos. Así que, bueno, este año otra propuesta diferente para seguir trabajando con los chicos y concientizando a la sociedad la importancia de la separación de residuos. Además de este ser un espacio donde los chicos son aprendientes, también son enseñantes en sus casas. Y ese es también el espíritu de, recién hablábamos con Aníbal, de otro de los talleres que vos mencionaste, que es el de Merienda Saludable. Ya la semana que viene también se retoma esa propuesta municipal que se viene trabajando hace bastante tiempo, también con, como decía Raquel, como toda la cuestión de ambiente, por ahí más fuertemente en las escuelas. También la idea es replicarlo acá en la colonia, sobre todo porque ellos también pueden llevar el mensaje a la casa de cómo comer un poco más saludable. Así que, bueno, contentos de que este espacio no solo vengan, como decía hoy Darío, a divertirse, que está buenísimo y los profes le enseñan a nadar, sino que es una propuesta integral.